muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir el volumen del umbral el libro para dumier y que nos venda nuevos objetos vamos allá para ello partiremos de la hoguera del vestigio de antulli el encapullado en la zona de las minas y ahora seguiremos este camino y ya sólo quedaría volver con dumier y entregarle el libro espero que os haya servido y si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios un saludo y hasta la próxima no 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 venga y y ¡Gracias!